Cómo registrar y autenticar una cuenta con HiKey Partner App Si usted es un usuario nuevo de HiKey Partner, en este video le mostramos cómo registrarse, autorizar y obtener más información de este servicio. De clic en crear una cuenta y llene los campos de su información personal básica. Ingrésela y complete para agregarse como usuario regular. Ahora podrá acceder a la mayoría de las funciones de HiKey Partner. Si usted desea utilizar el centro comercial de puntos y el centro de regalos, puede optar por convertirse en usuario autorizado. Acceda a la interfaz Sea Usuario Autorizado y complete la información de la empresa y la información personal. Someta la información a revisión y espere la respuesta. Una vez completado este paso, usted será un usuario autorizado y tendrá acceso a todas las funciones de HiKey Partner. Esto es todo lo que necesita para registrarse y autenticarse como usuario. Esperamos que esta información le haya sido útil. HiKey Partner. Asistencia en la seguridad de su negocio en la palma de sus manos.